¿Qué se conoce como una inversión en la curva de tipos? Pues una inversión en la curva de tipos es cuando el bono a dos años renta más que el bono a diez años, cuando lo habitual en economía es que fuese al revés. ¿Por qué lo habitual es que fuese al revés? Bueno, pues porque un bono a diez años significa que se renuncia durante diez años al dinero que vale ese bono. Entonces, lo normal es que se pague un interés por el mismo superior al bono a dos años. Sin embargo, la lógica no siempre se aplica en la economía y a veces tenemos inversiones de la curva de tipos, como la que vemos aquí en este gráfico. En el verano de 2022 vimos como la curva de tipos se invirtió y llegó a alcanzar niveles bastante elevados. Por ejemplo, en marzo se llegó a superar el 1% en el diferencial entre el bono a dos años y el bono a diez años. También se llegó a superar en julio. Sin embargo, en los últimos meses, con las crecientes expectativas de que los tipos no van a subir más e incluso van a bajar a lo largo de 2024, lo que tenemos es que la curva de tipos se ha ido de nuevo acercando a cero. Es decir, estamos viendo una desinversión progresiva. Sin embargo, en el Euribor lo que vemos es un comportamiento también peculiar. ¿Qué observamos aquí en este gráfico? Vemos el Euribor a 12, a 6, a 3, a un mes y a una semana. Y lo que vemos es que el Euribor a 12 meses tiene valores más bajos que todos los demás. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque los bancos, que son los agentes implicados en el valor del Euribor, ya que el Euribor es el tipo al que se prestan los bancos entre sí, los bancos están descontando bajadas de tipos para fines del año que viene. Y por ello tenemos este gráfico, tenemos esta peculiaridad. Por cierto, si quieres ver estas noticias que traigo al canal antes de que las publique en el mismo, puedes unirte a mi grupo de Telegram. Te dejo el link en el comentario fijado. Y voy a comentar ahora este tuit de Nick Gerli que nos habla de un comportamiento sorprendente en el precio de la vivienda. Habitualmente, muchos particulares y muchos inversores comentan que en algunas zonas los precios de la vivienda van a subir hasta la eternidad, mientras que en otras, como tienen poca demanda, pues los precios van a caer. Y con eso justifican todos sus comportamientos y todas sus ideas sobre el mercado de la vivienda. Sin embargo, nada sube hasta el cielo, nada sube hasta la eternidad. Y en ocasiones, los territorios más despreciados económicamente pueden ser los que arrojen algunas subidas en el precio de la vivienda. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a verlo. ¿Dónde siguen aumentando los precios de las viviendas? El cinturón del óxido. Harford, Rochester, New Haven, Milwaukee han experimentado una apreciación del 8% desde que la burbuja alcanzó su punto máximo a mediados de 2022. ¿Quién vio venir eso? Es decir, zonas económicamente deprimidas se están viendo como los precios de la vivienda continúan subiendo. ¿Y eso por qué? Porque las zonas que han experimentado un auge en la demanda de vivienda y por tanto un auge tremendo en los precios están quedando fuera del alcance de muchas personas. Y por ello está creciendo la demanda en algunos territorios económicamente más deprimidos. En algunos territorios que habitualmente vieron una menor demanda de vivienda. Y al hilo de esto me gustaría comentar una reflexión. ¿Es posible que en España veamos un comportamiento parecido? ¿Es posible que algunas personas que ven imposible la compra de una vivienda en Madrid o en Barcelona empiecen a plantearse la idea de comprar en otras provincias más económicas? Quiero saber tu opinión, pónmela en los comentarios. Sí que es cierto que no todas las ciudades tienen un modelo económico como el de Madrid, Barcelona o como el de Málaga, que podría ser una ciudad de provincias que ha conseguido desarrollar un modelo económico propio y por tanto ha visto un tremendo auge inmobiliario. Pero es posible que veamos movimientos de población en una dirección contraria en próximos años. Vamos a seguir comentando este gráfico que nos habla de esto que estoy diciendo. Aquí vemos cómo las ciudades que más demanda y que más crecimiento inmobiliario han tenido en estos últimos años son las que encabezan las caídas de precios, que en el caso de las casas en Estados Unidos ya es superior al 10%, 17,6% en los precios de las casas nuevas. Vemos como algunos territorios como Austin, en Texas, como Boyce, que fue la que mayor incremento de precios tuvo en 2021. Quizá podríamos sacar de esta lista San Francisco, que enfrenta otros problemas de degradación urbana. Vemos también el caso de Phoenix, que tuvo un auge tremendo, Las Vegas, Salt Lake City, etcétera. Todos estos territorios están viendo un retroceso económico, un retroceso en la demanda de vivienda, mientras que otras zonas económicamente más deprimidas están viendo un auge de la misma. Estar ahora las fases del mercado inmobiliario en relación a esta nueva tendencia del Euribor que parece ser que se planta ante nosotros. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos claramente en la fase 3 del mercado inmobiliario, caracterizada por una caída en las ventas de vivienda, una subida masiva de las hipotecas que se han disparado por encima del 8% y un descenso de los precios, que en el caso de la vivienda nueva ha alcanzado el 17,6% y en el caso de las casas ha superado el 10%. ¿Qué ocurriría si la Reserva Federal decide bajar los tipos de interés en Estados Unidos? Bueno, pues que las hipotecas se abaratarían y que en caso de que llegaran al punto de equilibrio volverían a rugir a revivir las ventas de vivienda. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Pues diferentes analistas consideran que con los precios actuales la demanda de vivienda en Estados Unidos regresaría con fuerza si se alcanzasen hipotecas al 5,5%. Veremos finalmente si eso ocurre. En el caso de España la situación es un poco diferente puesto que España no está en la fase 3 del mercado inmobiliario sino que se encontraba en los últimos coletazos de la fase 2 y todo hacía parecer que iba a dirigirse hacia la fase 3. ¿Por qué digo que estaba en los últimos momentos de la fase 2? Que estaba en esos últimos momentos. Pues porque el precio de la vivienda ha dejado de subir. Si prestamos atención a los datos de Idealista, Fotocasa y otros portales inmobiliarios, así como la prensa económica, veremos que sí, que el precio sube permanentemente. Pero si atendemos a lo que cuenta el Consejo General del Notariado, si atendemos a lo que cuenta el Banco de España, etcétera, lo que vemos son leves, ligerísimas caídas en promedio. Es decir, transición de la fase 2 a la 3. Sin embargo, si como vemos esta tendencia del Euribor sigue a la baja, si como vemos el Banco Central decide bajar los tipos a mediados del año que viene, en ese caso podríamos ver interrumpida esta transición hacia la fase 3. Pero también hay que valorar otras posibilidades, como por ejemplo, que los bancos centrales no decidan bajar los tipos porque vean que la economía no necesita esa bajada.